¿Qué quieres que te traiga de la ciudad? Quiero que me lleves contigo. Espera nuestra boda, espera. Solo falta un mes. ¡Epa! Estoy comprometida. ¿Qué haces aquí? Te vine a ver. Te voy a llevar a conocer una playa que tendrá el mar entero solo para ti. ¡Estoy embarazada! ¿De quién crees que es? Oye, las cosas brutas no van con las mujeres. Y te diría, si fueras mi mujer, no permitiría eso. ¡Qué bien que no soy tuya! La muela del mundo es el dinero. ¿Esa es la verdad? La muela del mundo es el amor. No te arrepientes de haber dejado a Cayo. Yo amo con fuerza y quiero ser amada de la misma forma. Elegí cambiar de vida y cambié. Yo puedo cambiar todo de nuevo. Vivamos la historia que no pudimos. Se fastidió. Si Rubito se va bajo un puente, me voy con él. Son balas, caray. Oye, son municiones. Iré a prisión si me atrapan con esto. La policía está subiendo. ¡Vete! ¡A la policía! ¡A la policía está subiendo! Ay, fruta flor, fruta flor